Vísperas de Navidad. La Navidad está pronta para llegar. Hagamos algo más para hacer de esta Navidad una Navidad feliz. Necesitamos una hoja cuadrada como esta que ustedes ven. La medida puede ser de 20, 40, según el tamaño de su arbolito. Vamos a agarrar esta hoja cuadrada y vamos a doblarlo por la mitad y obtenemos un rectángulo. Y lo siguiente que vamos a hacer es unir este extremo de esta punta y no vamos a apretar todo, solo la parte del medio como ven acá, para encontrar un punto de referencia. Soltamos y hacemos lo mismo con el otro extremo. Agarramos la puntita y la doblamos de esta manera, teniendo el punto de referencia, como ustedes ven, ahí hay una crucecita. Vamos a agarrar la otra esquina y la vamos a llevar hasta ese punto. Pongan pausa. Si es que estoy oyendo muy rápido, pongan pausa. Marcamos bien. Y de la misma manera, ahora doblamos esta esquina que ustedes están viendo. La unimos con el otro extremo de esta manera. Lo que va a pasar ahora es que esta otra esquina la vamos a unir hacia ese lado. Y vamos a marcar, teniendo nuestra línea bien definida. Ahora lo que hacemos, tenemos esta figura, de esta manera. Vamos a doblar por la mitad así y de la misma manera vamos a ir marcando la línea bien. Ahora tenemos esto. Si le salió así, estamos yendo un buen camino. Te buscan la parte más pequeña de este triángulo que sería esta parte. Con la tijera vamos a cortar de esta manera. Y cortamos. Y vamos a ver. Desdoblamos. Chachachachán. Tambores. Ay, perdón. Eso es tocar puertas. Tambores. No tengo tambores. ¡Eh! ¿Qué les parece? He aquí la estrella. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en la superficie en otra hoja. Una cartulina, un cartón que ustedes... Y vamos a ir marcando con un lapicito el borde de cada punta de la estrella. Cortamos de esta manera. Y ahora lo que hacemos es pegar. Y ahí está nuestra estrella. Esta es nuestra primera estrella de papel. Pero yo no quería hacer solo una estrella de papel. Así que vamos a hacer la otra estrella. Que pensé que tal vez con silicona puede funcionar. Haciendo la misma forma, teniendo los mismos moldes, podríamos hacer otra estrella. Diferente textura. Pero con los mismos moldes. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos nuestro vidrio. Lo ponemos como base. Y estos que hemos cortado, vamos a sacar los moldes. Van a ser nuestros moldes. Lo ponemos ahí. Y de esta manera vamos a ir sacando nuestros moldes. Sacamos uno. Dos. De esta manera. Y vamos a hacer de estos dos, cinco veces para las cinco puntas de la estrella. Amigos. Entonces aquí tenemos uno, dos. Estos lo que vamos a hacer es unirlos así con la silicona misma. Después de que ya han secado, que ya están fríos y podemos manejarlos. Ponemos silicona en esta parte. Y las unimos. Y vamos a obtener esto. Y hacemos lo mismo con los cinco. De esta manera. Posteriormente agarramos la otra parte que hemos hecho. Que es la base de la estrella. Que es la forma de la estrella. Y vamos a hacer lo mismo con la silicona. Vamos a agarrar y empezamos. A ir por los bordes. A darle la figura que nosotros queramos. Rellenar la parte de las puntas. De la manera que ustedes quieran. Como ustedes desean. A la creatividad de ustedes. Y vamos haciéndolo. Yo lo hice así. Y ahí tenemos nuestra base de la estrella. Ahora lo que hacemos es unirlas. Vamos a ir pegando con la misma silicona. Yo puse un alambrito ahí adentro. Como ven. Este alambre. Nos va a permitir. Darle. Hacer que la estrella no se deforme. Y sea más fuerte. Y más sólida. Y aquí. Está nuestra segunda estrella. De silicona. Lo único que nos falta es pintar. Le echamos una pintura. Ustedes pueden utilizar una. Cualquier pintura que ustedes quieran. Un dorado. Un plateado. Yo utilicé este aerosol. Dorado. Que le hizo ver de esta manera. Y aquí nuestras dos estrellas. Hazlo tú también. Disfruta esta Navidad. Y no te olvides suscribirte. Suscríbete. Y nos vemos el próximo video.